Música De allá de la Sierra Madre Allá donde ruge Bájale, bájale, bájale ¿De qué se está riendo, güey? Algo de haber hecho una ch... No, no mames, güey, le dije que las pinches patias No, güey, le dije que las patias le trae colgando Le trae colgando, nada, no, no Le dijo otra vez a la chingada No, le está diciendo que me tocamos corridos No, no, le dije que con el peso pluma No, le dije que con el peso pluma Me arreca que yo soy buena gente, yo les apunte todo el día Y salimos a las dos, cabrón, por ahora no Para que les quise, güey, medio día y si quieren, cabrón Ahí nos vemos a la chingada Si no, no, no Miren, qué bueno para las cuentas, ni paga ¿Por qué no paga? ¿Por qué no paga? ¿Por qué no paga?